Música de una alegría que sus canciones te agradaban sólo con ser tan sencilla si tú hubieras ventanas y lo quisiera de la cantaría de donde resulta cerrada que mi nave que mi nave que mi nave déjame que de tu sanguero para que la vida se haya construido la vida arrancame tu cifrío que te hagan el mar o te va descansame compañera y tu novio te bendita y de tu padre que a mí te visita la luna que tu ventana no tiene barco ni contigo que no te pongas que no te pongas con nada que tú no tienes ninguna que no te pongas ninguna y España no eres de un amigo perdón y si se llama y si se llama su puerta con la oscuridad cumplía no será que nadie está que se croquería nacimiento porque maldito no hay que había de los males que no la vida se vivía que no la vida 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 se enteran los mundiales que la guerra salía y con sus bandes vivía no importaré no importaré no importaré no importaré no importaré mira no importaré no importaré bien, rubio, bien invitado no importaré